Plasmar a través de murales pictóricos de gran calidad artística el arte urbano actual de África, en el que predominan las alusiones a las primaveras árabes, es lo que pretende este proyecto que se está llevando a cabo en Casa África de las Palmas de Gran Canaria y que reúne a este grupo de artistas senegaleses y españoles para poner en valor la riqueza del mestizaje y la interacción entre culturas. El comisario de la muestra, Nicolás de la Carrera, nos explica la idea de este proyecto. Nuestra idea es contribuir al entorno a través de este tipo de dibujos, murales, grafitis y colás que permitan al ciudadano sentirse involucrado en su ciudad. La cuota española de esta muestra, denominada gráfica, la ponen López de Guereño e Iker Muro, un diseñador gráfico de Tenerife que se ha dedicado de lleno al graffiti en los últimos 10 años y que decora las paredes con spray y pinceles. Para el director de Casa África, Ricardo Martínez, esta es una ocasión para apreciar el arte de estos artistas urbanos comprometidos. Nosotros hemos apostado por esta exposición, en primer lugar por mostrar siempre una vanguardia nueva que es poco conocida aquí en Canarias y en España en general. Sin duda, todo un movimiento muy importante de cultura urbana que ha liderado el hip hop y al que se ha sumado este arte urbano de raíz y el graffiti europeo contemporáneo con valores que reivindica la juventud y que se podrá disfrutar en las palmas de Gran Canaria hasta el próximo mes de septiembre.